Tú que has sabido lo que es el dolor humano Tú que ayudas sin pedir nada a cambio Hoy te quiero decir Gracias Gracias por cuidar el bienestar de quienes lo rodean Por sus horas de desvelo y sacrificio Porque guiados de la mano de Dios Iluminan el camino de los pacientes para sanar su dolor Y recuperar su esperanza de vida ¡Feliz Día del Médico!